Porque no quiero que haya otro Felipe, no debería haber otro Felipe muerto por falta de vacuna. Así comienza el triste relato de Jimena Gutiérrez, quien durante el año 2019 pasó por una dolorosa experiencia. Su pequeño hijo, Felipe, de tan solo nueve años, había fallecido. Producto de la influenza, el menor jamás fue vacunado al no ser considerado dentro del grupo de riesgo. De partida no era el grupo de riesgo, que era hasta cinco años. Y gracias a la muerte de él, este año subieron a diez, que tampoco encuentro que es mucha la edad, porque entre niños de diez y uno de once no hay mucha diferencia. La vacuna del año pasado era hasta los cinco años, mi hijo tenía nueve. No estaba el grupo de riesgo, no estaba el grupo de riesgo. Y el encontrar la vacuna en el sector privado, es imposible encontrarla, es igual que ahora. Luego de que en su colegio le dijeran que no ingresaban al grupo de riesgo, su madre y su familia hicieron lo imposible para poder conseguir una vacuna. La cosa no era fácil, en ningún lugar había stock disponible. Finalmente el pequeño niño no recibió la vacuna y terminó contagiándose de influenza. En buscar las vacunas en las farmacias no hay. Llamamos a todas las clínicas, tampoco hay vacunas. Y el hospital de Jimena da cierta cantidad de números para niños vacunados, pero tienen que tener enfermedades de base, tienes que estar dentro de un grupo de riesgo, tienes que ser de la tercera edad y todo. La historia, tal y como se lo anticipamos al comienzo de este informe, no terminaría para nada bien. Muy por el contrario, todo se volvería una pesadilla para Jimena y para el grupo familiar. Felipe, de tan solo nueve años, fallecería en junio del 2019. Hasta la fecha todavía creen que lo ocurrido fue una negligencia, que su hijo debió ser vacunado y casi nada de esto habría ocurrido. Rabias contra el ministro, contra el gobierno, que la vacuna tiene que ser universal. Tiene que ser universal y gratuita para todos. El caso de Felipe, por si usted no lo recordaba, fue una historia noticiosa. En todos los medios de comunicación se hablaba del lamentable y doloroso fallecimiento de un niño que apenas tenía nueve años. En ese momento, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, decía las siguientes palabras. El fallecimiento de un niño que no estaba en el grupo que debía ser protegido con la vacuna ministerial para influenza, obliga a considerar una vacunación universal. El ministro aseguraba que debía existir una vacunación universal para que casos como este no se vuelvan a repetir jamás. Hoy, a casi un año de esta historia y de enunciadas estas palabras de Jaime Mañalich, hicimos el siguiente ejercicio. Hicimos comprobar si es que hoy por hoy existe suficiente stock para la vacuna de la influenza, si es que aquellas consideraciones de implementar una vacunación universal habían sido realmente tomadas en cuenta. Hola, buenos días. ¿Hablo con el vacunatorio? Sí, está hablando con vacunatoria, dígame. Quería saber si es que cuentan con stock de vacunas contra la influenza. No, no hay disponibilidad. Tienen que estar revisando por la página o seguir llamando, pero no tenemos información que se van a abrir más vacunas. La semana pasada se abrió el stock para esta semana. Ese fue el último hasta el momento. Y se acabó ya. Que no sabemos si es que se va a abrir nuevamente la agenda. Nuestro primer paso es llamar a diferentes vacunatorios. En el primero de ellos, usted ya lo escuchó, no hay stock de vacunas para combatir a la influenza. Otro intento, veamos cómo nos fue. ¿Llamando al vacunatorio? Sí, dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Buenos días, ¿sabes que te quería preguntar si es que cuentan con el stock disponible de la vacuna de la influenza? No, está agotada por el momento, puede que llegue en una o dos semanas más. ¿Y hace cuánto más o menos que está agotada? No, 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 es difícil decirlo. El segundo llamado, lo mismo. No cuentan con almacenamiento para esta vacuna. Un nuevo intento en este vacunatorio se había stock. El problema es que era limitado. Y muy probablemente, cuando usted esté viendo estas imágenes, ya va a estar agotado. Hola, ¿estoy llamando al vacunatorio? No. Disculpa, ¿sabes que te quería hacer una pregunta? Quería saber si es que cuentan con stock de vacunas contra la influenza. Sí, sí tenemos, pero estamos agendando solamente hoy. Ya, ¿cómo se tiene que hacer? Tienes que pedirme hora ahora mismo, aprovechar que tuvo suerte que encontró el teléfono libre. Tengo hora, pero solamente para hoy, la próxima semana ya no voy a tener. Ya. O sea, hoy día se les acaba el stock. Y el próximo, la próxima partida no sé cuánto va a llegar. Ahora salimos a las calles para corroborar en diversas farmacias de nuestra capital para saber cuál es el estado real del stock de esta vacuna de la influenza. ¿Existe realmente stock o almacenamiento en las farmacias? Eso lo vamos a corroborar en pocos segundos más. ¿Vacunas para la influenza? No, están agotadas. ¿Están agotadas? Es que no es que estén agotadas, aquí no han llegado, yo las pedí y no han llegado. Ah, yo, pero no tienen acá. No, yo en este momento no tengo. Tengo un cargado, pero no te digo fecha porque no sé cuándo van a llegar. Ya. Hace más de un mes y medio que la tengo un cargado. Fuimos a otra farmacia. La pregunta, la misma. ¿Tienen acaso vacunas para combatir la influenza? ¿O acaso no cuentan con stock? Hola, disculpa, estoy buscando esta vacuna para la influenza, ¿tiene? No, no la tengo. ¿Pero está agotada o...? No va a llegar. ¿Pero por qué se agotó o por qué no la traba? No la requisó el servicio de salud. La perdón, el ministerio, el ministerio de salud. No la requisaron para el sistema apuntivo. Ah, ya, no tiene stock acá. No van a llegar. En farmacias no nos fue muy bien, no tenían vacunas. Algunos las pidieron hace meses, otras fueron requisadas por el ministerio de salud para realizar jornadas de vacunación en diversos sectores del país. Darle cobertura a personas dentro del grupo de riesgo. Esa es la carpa que se instaló acá, como en el patio acá del Cefam, en el frontis del Cefam. Ya. La instalaron hace, no sé, unos 10 minutos, no más. Y acá está toda la gente esperando. Instalaron sillas, afortunadamente. La gente tiene miedo, ojalá, a vacunarse lo antes posible. Así, o te sabes, o no te enfermedad, está toda la gente a su estado. Nosotros quisimos también contactarnos con las autoridades sanitarias para conocer su versión sobre estos hechos. Sin embargo, a nuestras solicitudes no hubo ninguna respuesta. Por ahora, el problema son aquellos que no ingresan en ese grupo. Hoy por hoy, no son pocas las personas, algunos que ya corrieron con la peor de las suertes, luego de no poder recibir vacuna y no poder encontrar en ningún otro lado el fallecimiento de Filipe, un doloroso antecedente de lo que puede ocurrir con la falta de stock disponible de vacunas para combatir la influenza. Tienen que ser vacunados. Eso voy yo para que no vuelva a suceder, porque hay niños, y esos niños tienen familia, porque esos niños son hijos, y son sobrinos, y son nietos, y son... todo. La verdad es que el testimonio de la mamá de Filipe es sobrecogedor, y porque queremos que no hayan más niños que por no haber recibido la vacuna, o por quienes el año pasado no estaban dentro del grupo de riesgo, finalmente terminan falleciendo. ¿Cuál es la realidad hoy día respecto a estas vacunas? Hay muchas personas que, padres de familia, que se han comunicado con el programa y que han dicho que no tienen y no han tenido todavía la opción de vacunar a sus hijos, simplemente porque la vacuna no está disponible. No está en todas las comunas. En un centro de salud, no está en todas las comunas, no está... El calendario de la vacunación del colegio se ha modificado una y otra vez, y hasta ahora, cuando ya vamos acercándonos a mediados de mayo, no tienen la vacuna, diputado Castro. ¿Cómo explicamos a esos papás? ¿Qué le decimos? ¿Cuándo van a poder vacunar a sus hijos? La verdad es que esta es una situación bastante incómoda, porque en su momento, cuando esto, recordemos en abril, hubo el primer quiebre de stock, ahí hubo un compromiso de reponer en la segunda mitad de abril todas las vacunas necesarias, precisamente para los niños, porque las primeras se usaron en adultos mayores. Sin embargo, esto ha sido muy desigual en distintos territorios del país. En un momento también hubo una controversia entre alcaldes y Ministerio de Salud sobre quién tenía la culpa de esto, pero lo que importa al final es que se ponga disponible la vacuna. Quedan todavía días, no puedo hablar de tantas semanas, pero todavía es posible vacunarse antes de que llegue el virus, porque esa es la gracia, preparar la defensa. Entonces, yo en eso le pediría derechamente al Ministerio de Salud que pueda dar una explicación clara, porque hoy día nunca se aseguró de que íbamos a tener una carestía de vacunas. Esto era independiente de la epidemia, porque esto viene de antes, viene programado. Entonces, no es factible, y en eso también me gustaría preguntarle a los colegas que están en los móviles, a la Rosita, a Enrique, porque la verdad, esta es una conducta tradicional de vacunación, e incluso muchas veces sobran vacunas y se puede vacunar en otros años a personas que no tenían los grupos de riesgo. Pero ahora, si hay niños, como tú señalas, porque efectivamente así está ocurriendo, estamos en un problema, porque ya estamos en la mitad de mayo, y hay inquietud, hay nerviosismo, ya después se pasa a la micro, como se dice en buen chileno, porque ya no hay oportunidad. Entonces, yo creo que esto es urgente, y se lo digo a Enrique, que está en la mesa social particularmente, que está directamente con la autoridad, poder resolver esto una vez por todas, tanto en lo público como en lo privado. A ver, doctor París, ¿qué pasa con las vacunas? La gran pregunta de este año, ¿dónde están las vacunas? El ejercicio que hizo Joaquín Salazar, nuestro periodista, de llamar a los distintos vacunatorios que le dijeran, no hay disponibilidad, siga llamando, puede que lleguen una o dos semanas, o tuvo suerte, venga el tío, porque hoy día tenemos vacunas, mañana no sabemos. ¿Dónde están las vacunas, doctor París? ¿Qué información maneja usted que está en la mesa social COVID-19? No lo escuchamos, doctor. No lo escucho, doctor. No lo escuchamos. Veo que está hablando. Ahí sí. Este tema, realmente no lo hemos tocado en la mesa social, nosotros hemos insistido en que la campaña de vacunación contra la influenza tiene que ser muy efectiva, pero acogiendo la sugerencia de Juan Luis, obviamente que el viernes voy a tocar este tema con mucha fuerza, porque no tenía estos antecedentes, pero hay antecedentes, sí, desgraciadamente, que confirman una baja tasa de vacunación. Acabo de revisar la página web del MISAL mismo, donde publica las tasas, en promedio, se ha vacunado al 90%, pero entre seis años, entre seis meses, perdón, y cinco años de edad, solo se ha vacunado el 69% de los niños. Eso es muy poco. De primero a quinto básico, solo se ha vacunado el 75% de los niños. Y lo más grave es que las embarazadas, en el grupo de embarazadas, solo se ha vacunado el 54% de la población a vacunar. Entonces, hay algo, obviamente, que está funcionando mal, que hay que corregirlo, como dice Juan Luis, de inmediato, que hay que ver dónde están las vacunas, dónde se perdieron, en qué camino están, porque, sobre todo, en los niños de seis meses a cinco años, y en las embarazadas es muy grave, es muy baja, muy baja la cobertura. En otros años ha sido al revés, los niños han tenido una cobertura altísima, y al revés, los adultos mayores costaba más vacunarlos. Este año cambió. Desgraciadamente, puede que tenga que ver con la suspensión de las clases, porque, obviamente, los equipos de salud van a vacunar a los niños de primero a quinto básico en el colegio, y cuando tú suspendes las clases, después cuesta mucho conseguir ubicar a esos niños. Ahí hay que hacer una campaña en conjunto con los alcaldes, hacer un llamado para que las mamás lleven a los niños a los colegios en forma ordenada, en forma planificada, por edades, por RUD, por lo que sea, por curso, para que no haya contagio, y vacunarlos rápidamente. Y sobre todo las embarazadas. Las embarazadas tienen una tasa muy baja de vacunación, el 54% es bajísimo. ¿Por qué? Porque esto se suma también a que las embarazadas no están yendo a control de embarazo. Eso ya está publicado. Igual que muchos pacientes crónicos no están yendo a control, y las mamás no están llevando a los niños a control de salud porque tienen miedo del coronavirus. Entonces, hay que hacer una campaña rápida de educación, quitarles el miedo. La gente en los consultorios o en los lugares donde van a vacunarse tienen que entrar por otra puerta. No pueden entrar por el mismo lugar donde entran los pacientes que van a consultar por enfermedad, sea matriaches o separar los pacientes. Por lo tanto, este es un dato que ustedes están relevando que es muy importante. Y obviamente que lamento muchísimo la muerte de Filipe. Uno siempre se olvida y a lo mejor la mamá nos está viendo en primer lugar. Deberíamos lamentar la muerte de ese niño. Filipe, sí, desgraciadamente ocurrió por falta de vacuna. Eso es lo primero, lo primero que hay que decir siempre. Una vida no tiene valor. El valor es inalcanzable. Por lo tanto, lo primero, obviamente, acompañar a esa mamá, saludarla, sé que nos está viendo y lamentar, lamentar, lamentar la pérdida de su hijo.